¿Cuál fue la competencia internacional organizada por la Universidad de Wageningen en Holanda? En donde 15 equipos estábamos compitiendo para usar algoritmos de inteligencia artificial y fueron seleccionados 5. De los 5 que fueron seleccionados, tuvimos la suerte de terminar en primer lugar porque tuvimos muchos puntos por la composición diversa de nuestro equipo, por la propuesta que teníamos para la segunda etapa y por los buenos resultados en las simulaciones. En primer lugar el doctor Aarón nos envió una invitación, le dijimos que estamos interesados, ya luego él nos explicó más o menos en qué consistía o cómo se iba a desarrollar, pero a partir de ese momento tuvimos que ir preparando todo lo que íbamos a tener que hacer durante el hackathon. Entonces tuvimos que estar despiertos desde las 5 de la mañana trabajando hasta las 12 de la noche. Por parte de nosotros del equipo de la UNAM somos 4 personas, el doctor Aarón, mi compañera Yuli, mi compañera Laura y yo. Y de la parte de Intel son también 5 personas. Ha sido en principio un reto porque no sabíamos, bueno yo no sabía cómo programar, pero no fue bien porque obtuvimos el primer lugar. Solo 5 equipos avanzaron y de esos 5 equipos también fuimos el primer lugar. La segunda etapa es hacer lo mismo pero ahora ya no con un invernadero virtual sino con uno real, con un invernadero de alta tecnología en Holanda y el 27 de agosto nos dan control sobre el invernadero. Entonces el 27 de agosto ya las computadoras y los algoritmos de Intel en Estados Unidos deben de controlar al invernadero en Holanda. O sea, va a haber conexión a internet, va a haber sensores. Nos hemos sabido adaptar, tenemos buen equipo, nos hemos estado organizando bien. Las distancias son pues muy largas, entonces también los horarios tenemos que ahí como ver cómo coincidir. O sea, tenemos que trabajarnos por ejemplo nosotros por nuestra parte de manera individual, pero al final de cuentas todo lo que hacemos se tiene que juntar. Entonces tenemos que estar al pendiente de qué hacen los demás para ir más o menos viendo cómo avanzamos y qué tenemos que hacer, qué es lo que nos falta hacer. Nosotros tenemos que comenzar a instalar nuestro equipo, nuestros sensores y ya ir como monitoreando y teniendo el control de todo el invernadero y del cultivo. Y más o menos termina como en diciembre, la segunda semana de diciembre, que es cuando se descosecha. Estos sensores solo se conectan una vez, bueno, se conectan en cierta semana de agosto. Es cuando yo voy a ir. Después de esto ya los equipos no pueden hacer nada. La participación de la UNAM en todo esto, sobre todo en esta segunda etapa, es programar un invernadero y un pepino virtual. Este programa, este entrenador va a enseñarle a los algoritmos de Intel a cómo crecer un pepino utilizando invernaderos de alta tecnología. ¿Quién va a ganar? Bueno, el que logre hacer dinero. Sí, está bien que produzcas pepino, pero no debes de gastar mucho gas, no debes de usar mucha electricidad ni agua.